En este día tan hermoso, amén, le queremos dar gracias al Señor por su misericordia, amén, que nos ha salvado y nos ha dado la oportunidad, amén, de abrir los ojos, amén, un día más y tener vida, aleluya. Y te invito en este día, amén, que le des gracias a Dios, amén, por la vida y por todas las bendiciones, como le damos gracias a Dios cualquier día de la semana, amén, aleluya, porque tenemos corazones agradecidos, pero se aprovecha, amén, en este día en cual la gente saca parte, amén, para dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, amén, porque todo tiene un propósito, amén, aleluya, en los caminos del Señor. Y te invitamos, amigos, hermanos, si necesitas la oración, si necesitas palabras, estamos aquí en este día, amén, para darte palabras de vida, palabras de salvación, aún si no tienes un bocado, aleluya, para, amén, comer en este día, aquí tenemos, amén, bendiciones para ti, aleluya, para que puedas, amén, alimentar tu vida, aleluya, de manera en especial, que bueno es el Señor. Gloria al Señor, vamos, voy a cantar un coro, amén, para la gloria del Señor, aleluya. Amén, los músicos que me acompañen, qué lindo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, 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 la vida es Furcrula 1. 医ñora 1. va a tal cual discípulo. salmán, que tal Smetanoja, perú, el amor feliz, es un galo rápido, demvia, descalaria de Laura. ss bunny, shine,来, g yI. d Netanyahu. produced, computing,美 atoms, ice, 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 ice. Ninguna religión puede cambiar tu fe, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Confiésele a Él, confiésele a Él, confiésele a Él y está en su ciudad. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya, te invitamos a alguien en este día que le abras tu corazón a Jesús. Aleluya, que sanes tus heridas y sacie todo lo vacío que hay en tu corazón. Aleluya, aquí hay una iglesia y unos hermanos que estamos dispuestos a darse la mano. Aleluya, te esperamos con los brazos abiertos. Amén, así como Jesús está esperando por ti. Ven aquí, ven a Él que tenemos palabras de bendición, tenemos bendición para tu vida. Aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todas se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén, aleluya. ¡Gloria! 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 Amén, así como Jesús. Amén, así como Jesús. Amén, águate.